La Banderas Disculpen Disculpen, no los había visto Es que estoy, como ven, un poco enredado con esto de las Banderas Y no sé muy bien cómo salir de ello Buscando soluciones Y estaba yo en este enredo de las Banderas Y de este sonido tan agradable Y... No, es que el enredo de las Banderas Tiene que ser siempre con las ajenas Porque si no es un lío Y entonces he dicho ¿Cómo os hago yo en el enredo de las Banderas? Y he pensado en un amigo En un poeta, en Huberto Stavio Huberto Stavio tiene un verso que dice Llevo La patria en mis zapatos Para vergüenza de mis invasores Y ya que estaba con la poesía He dicho que bonito, ¿no? El verso He buscado otro, miren, miren este otro poema Es un poema de Felipe Zapico Dice así Ya sea grande o pequeña, opresora o oprimida Rica o pobre Creada por reyes malos o peores Nacida de guerras o de bandos perdedores De este lado del río O del otro lado Mi única patria es la humanidad Oye, me he quedado... Me he quedado bien, ¿no? Claro Ya, leyendo esto, de momento como que las banderas se me desprenden Es más fácil, ¿no? Y entonces, lo que me he dado cuenta es que la palabra Es la que nos desenreda Las palabras No cualquier palabra, no cualquier palabra Estamos hablando de la palabra hermosa La palabra magnética La palabra resistente Esa palabra como arrasadora, ¿no? Y eso es a lo que hemos venido aquí A festejar la palabra Así que hoy Mis queridas vecinas, mis queridos vecinos, amigos Hemos venido a celebrar la palabra O las palabras Que en esto de palabra hay pluralidad Y todos pueden convivir juntas Lo vamos a hacer así Juntos, juntas, en comunidad Porque en comunidad todo funciona mejor Todo tiene más sentido Hasta la palabra Hasta las palabras Para eso, ¿qué hemos hecho? Pues hemos invitado a un montón de poetas del barrio Que han participado en un laboratorio poético Unas y unos ya sabían que eran poetastos Otros lo han descubierto Les ha salido así como agorbotones de dentro Y hoy lo van a compartir con nosotros Y hemos dicho que ya que invitamos a los vecinos del barrio Vamos a conectar Porque igual que las... Banderas Igual que las palabras nos salvan de las banderas Conocernos Nosotros a las otras nos salvan de muchas cosas Así que hemos invitado a Alberto Muñoz Un poeta cándago Que es un especialista Lo van a ver en coger palabras Como en el laboratorio Y darles otro significado O quizá darles significado oculto Que te digan esas palabras Y hemos invitado a Gonzalo Escaro Un poeta de Madrid Que a veces parece mexicano Que a veces parece marciano Pero que es otro mago con las palabras Y otro mago en compartir la palabra Que es muy importante No solamente en tenerlas Sino en compartirlas Eso es lo que vamos a hacer hoy Y vamos a terminar Porque la poesía se puede hacer de muchas maneras Con música Con música y palabra Con el grupo de Arrayán O sea, un poquito rico Gente linda De aquí de Cantabria Que llevan muchos años trabajando Y que van a compartir Esa poesía cantada Que es el framenco Luego, si gustan Porque al sentarse Habrán encontrado No una bandera Sino un sobre No Es como La carta de los reyes magos Pero la inversa Les explico como funciona Eso se llama Los modernos Que se imaginan en Madrid Que son muy modernos Le llaman taquilla inversa Es decir, no hay una taquilla en la puerta No hay nadie que cobra Pero la idea es que Si ustedes se lo pasan bien Se les gusta Se disfrutan En ese sobre hay que tener Lo que creen que vale Este espectáculo Y hay una urna afuera Ahí en la mesa Donde están los libros Que también pueden adquirir Y dejan su sobrecito A partir de 5 céntimos Se agradece un montón Y eso sirve Para que la palabra Se siga reproduciendo Para que sigamos sembrando palabra En otros barrios En otras zonas De Santander y de Cantabria Sin más Sin más prolegómenos Sin más rollo La Asociación Cultural Laboral Ginecrítica Que organiza Este festival De poesía De la conciencia crítica Con la ayuda De la Fundación Santander Creativa Y en este caso Con la ayuda De el impulso Y el oxígeno De la Asociación de Vecinos de Cueto Les da la bienvenida A este arranque De la Cuarta Solada Política Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes a todos Y a todas Gracias por venir Yo soy Vicente Gutiérrez Escudero El facilitador O dificultador No sé Nunca se sabe Del laboratorio Poético de Cueto Que se realizó El pasado 5 de octubre 6 6 Perdón Decidimos llamarlo Laboratorio Y no taller Por una razón muy sencilla A los talleres Se va a trabajar Y a los laboratorios Se va a A experimentar Entonces Eso hicimos Nos juntamos 20 personas De todas las edades Y nos pusimos a jugar Con las palabras Aquí detrás mío Están apareciendo Imágenes Del propio taller Como veis El método utilizado Es el de Es un método muy conocido El Poema Colas ¿En qué consiste? Para los que no lo conozcáis Coger Palabras de periódicos O revistas Recortar Palabras y frases Al azar Y juntarlas Formando Nuevas frases Los resultados Han sido Estupendísimos Lo vais a comprobar Algunos De los poemas Que se han construido En el laboratorio Están en la entrada Colgados Hicimos Poemas individuales Pero también Se construyeron Poemas colectivos En grupo Y Van a leer Algunos de los participantes Poemas individuales Junto con poemas colectivos Si hay algo Que evidencia Estas prácticas Es Sin duda Que todos somos poetas Todos tenemos un poeta dentro La cuestión es ¿Cómo sacarlo? Van a leer Algunos de los participantes No todos Me gustaría agradecerles A todos y a todas Su participación En el taller Y que hayan venido hoy A leer Sus poemas Algunos de los participantes Escribían poesía Previamente A venir al taller Ya En el propio taller Lo estuvimos hablando Quienes de los que habéis venido Escribís poesía Quienes no Había de todo Había personas que escribían Y había personas que no Y la idea era Que escribas habitualmente O no Te enfrentes a estas prácticas De juego Y de experimentación Van a leer Voy a decir los nombres Y van a ir subiendo De dos en dos Los que van a leer hoy Van a ser Daniel Ciprián Rosalina Diego Güemes Pilar Villanueva Ángela Martínez Miguel Cruz Blanca Garzón Y Rosario Maestegui Vamos a empezar Por Rosalina Diego Güemes Y Daniel Ciprián Les pido que suban Hola, buenas tardes a todos Primero Gracias a la vorágina Y gracias a Vicente Por entrar en el laboratorio Nos lo hemos pasado muy bien Y tanto es así Que le hemos propuesto a Santiago Y al resto de los vecinos Que continuemos reuniéndonos Una vez al mes Para seguir escribiendo poesía De tal manera que al final del curso Pues podamos tener un pequeño librito Que podamos vender en el barrio Para sufragar futuras proyectos culturales en la zona Eso como una primera parte Y como una segunda parte También nos gustaría Que esas poesías O extractos de esas poesías Inundasen nuestro pueblo De tal manera que fuésemos una zona poética Y cuento tuviese otra perspectiva Con lo cual Estéis todos invitados a participar Ya iremos concretando fechas A ver Está planeado que sea un viernes al mes Nada más O sea que no es tan complicado Dicho lo cual Empiezo a leer la poesía Que hemos hecho en el taller Acércate Tocadas por la fantasía Han encontrado un lugar propio Sin ser perfectas Naturaleza viva Un instante para recordar En las familias Mandan las mujeres Esbozan las flores Una calipcia de brisa marina Una emoción decadente Su artimaña preferida Despoja talento natural para los retratos Nos hablan con ritmo Madre extraordinaria Creen lo extraordinario Ningún amor es tan incondicional Como el de una mirada interior Una cuarta de agua sedada pulverizada Que se ruela en el mundo Como un constante temblor Hadas de la noche Belleza de la adolescencia indómita Tiernas y cariñosas Que corra al aire La maternidad Sabor de azúcar No nos convertimos en adultas Hasta que no reconocemos Que nuestra madre nos necesita Es entonces Cuando todavía vestidas para soñar Ensanzamos la maternidad Como siempre Un material que incluso generaba mi padre Aplausos Bueno Igual es el pequeño poema que hemos hecho en el laboratorio de Cueto No taller laboratorio Yo no soy de Cueto Vengo de bastante más lejos Pero bueno Eso no tiene nada que ver Es un ejemplo de lo que he dicho antes Un poco, ¿no? Que la palabra a veces nos junta a todas las personas Eh... El pasado vuelve en agosto El futuro es de todos Niños sonriendo Un futuro que es incierto No lo dejes pasar La tragedia Es secreto azul Aplausos Bueno, ahora voy a leer otro poema que tenía previo al taller Que forma parte de un blog que está en internet Que se titula El ángel del destino o al parchís Y leíte con una fotógrafa de Miami Si queréis verlo podéis estar en internet Si algún día creéis que me he vuelto loca No sufráis porque aún hay aliento en mi boca Llorad fuerte Pero yo ya seré cometa de ilusión que duele cual nube etérea Seré hija del aire y amante del viento Sol de trigo Calor de suspiro Tormenta de fe O falsa quimera Mas para siempre seré yo Bueno, yo os voy a leer otro poema Este le publiqué Es un libro que publiqué en el año 2012 Gracias a mis profesores que tuve Que bueno, voy a hacer una mención a ellos Yo cuando llegué pues no sabía hablar español absolutamente nada Y gracias a los estupendos profesores que hay aquí en España Yo he aprendido pues a hablar, a escribir y a un montón de cosas más Entonces, pues ahí me ayudaron a publicar este libro y igual era un poema que hice en aquel año Quiero que no te apagues por el camino Quiero que sigas Para poder llegar a nuestro destino Porque hoy siguen esperando con los brazos abiertos Algunas estrellas perdidas Quiero que no te apagues Aunque veas nuestras vidas prender de un hilo Porque estaremos manteniendo la esperanza que muchos quisieron pisar Pero ahora, quiero que no te apagues Porque nos vencerán las tinieblas Y entonces nunca tocará el infinito nuestra mirada Cansado Quiero que no te apagues Porque entonces seremos como todos ellos Que no ven lo poco que les separa de la fría muerte Quiero que no te apagues Nunca Aunque los años pasen Y quieran robar lo que tú creaste Te lo traerán de nuevo Seguro Quiero que no te apagues Aunque tu mirada muera cansada Aferrada Enviaré al silencio Por eso quiero que no te apagues Te mandaré el canto del Señor del Alba Quiero que no te apagues Os había comentado que en el taller, en el laboratorio, perdón No solo se han hecho poemas individuales También se han hecho poemas colectivos Voy a leer con Daniel, con Daniel Chiprián Uno de los poemas colectivos que yo hice con él y con Cristina Viejo Vamos a leer entre los dos Empieza Como veis, el aspecto del poema Tiene una dimensión visual pegando de esta forma Tengo el deseo de crear las aves de las marismas No tengo miedo En otro lugar, el arte ya está a salvo La voz viva de las playas nula a tus ojos Y le aviva las dudas Tras el cristal Lluvias al final del día Todo cambia En el incendio de las calles Gracias por estos aplausos tan merecidos A continuación van a subir Pilar Villanueva y Ángela Martínez Que van a hacer lo mismo Poemas individuales con poemas colectivos Yo soy Pilar Y comienzo con el poema individual Salva el escollo haciendo camino hacia el abismo Alfombra verde Espadas errantes del arribo forzado Verde resucitará Verde resucitará el estilo de otoño Combinación perfecta Escultura de agua Descubierto Hola, yo soy Ángela Y este fue lo que yo hice en mi laboratorio Nos gusta el sol y el calor Pero estamos deseando que nos tengamos que empapar hasta los huesos Es una mirada sobre esta tierra Añorando la lluvia Renovar la traída de aguas Por unas horas inacabadas Prevenir antes que lamentar Y ahora veremos el colectivo en el que tambien participaron Mariluz Valdíol Livas y Santiago Sierra Dice así Nueva visión del mundo Unidos mucho mejor Tenemos que conquistar la libertad y la resistencia Aroma a lo nuestro Con un pequeño gesto consigues más de lo que crees Escapa del silencio No insistas en el fracaso Impulsamos el pacto La reinvención El acuerdo El emprendimiento El primer desafío La inteligencia La esperanza La confianza La justicia Tormentas ocasionales El vendaval El huracán Las nubes y el agua Sobizarán el tiempo Inscripción abierta Gracias Es el turno de Miguel Cruz En blanca en la forma Este es el que hice de forma individual en el laboratorio Que es por amor a ti La batalla de los espíritus Escenas de estío La rata provisional más espectacular se adapta Bueno, yo quiero también agradecer a Vicente la posibilidad de tener un tiempo para sacar de dentro lo que llevamos todos Un tiempo de paz Un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad y sosiego Y transmitiros lo que he escrito en el taller Metros de mar Metros de mar Olas de imaginación Vientos de tierra Aplaca el nerviosismo Estoy vivo Más fuera que dentro Todo corazón Arranca Consolida Vibra Ningún ejemplo a seguir Aplausos Y como nos venimos arriba Gente nos ayuda Quise escribir un Nada Dos retales Estaba cogiendo Frases Y Me acordé de todas Las personas que han ayudado a A que Cueto sea lo que es Aunque yo no esté en Cueto tampoco Pero sí que gracias a Cueto Yo he crecido bastante Las llamas de la utopía Obreras del cariño Rescala Nada más Aplausos Vale, ahora Blanca empezará el trabajo que hicimos Vamos, la poesía compuesta Por Rosa Diego Blanca Blanca Y mi persona La ayuda acude con muchos La ayuda acude con Con masas Vamos a ver La ayuda acude en masas A trascender a la ciudad Quienes son y que son Un lenguaje que Un lenguaje que transporta la realidad Un lenguaje que transporta la realidad El cuadro que desaparece Los azules Verdes Los sabores del Cantábrico El chacolí con vistas balsámicas Volveré y seremos millones Somos tantas las locas Costas Malas sensaciones Dudas Necesitas resistir Protesta con nosotros Aplausos 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 que me he inventado yo así de momento lo he ido haciendo y voy a la juventud juventud, que época de nuestra vida más bonita, sabiéndola valorar enseñanza de niño adulto sabiendo bien pasar no todo es juego y chiste hay que estudiar, leer y trabajar y en el camino dejar valores de nuestro paso que otros sepan apreciar no todo es estudio y trabajo que bueno la diversión sabiendo hasta donde se puede llegar sin hacerme mal ni hacer mal jóvenes de cueto divertirse, no hay ni baile ya en la anuncia ni cine de ingenio pero hay valores que siempre quedaron en la gente, mataleñas las calles y la senda del mar para recordar cuando íbamos a la virgen del mar, en alpargatas de cáñamo, por la costa cantando y unidos en la amistad de ser todos de cueto algunos de Montes y Orgán que cuadrilla, que bonito lo pasábamos genial hoy la vida es otra cosa mirar un poco atrás la vida de vuestros abuelos padres y aprender a caminar esto es una cosa importante y una cosa importante gracias Gracias.